Te prometo que en algún momento, todos me van a escuchar. Juro que gritaré la verdad. Desde aquí se puede ver tu casa. Así te comunicabas con Sep... Hoy en La Familia. Él estaba en el jardín y tú en el balcón. Señora, ¿está bien? ¿Necesita que le ayuden algo? ¿Ese es el teléfono de Obús? Así de expuesto estás. Si quieres, dale este mensaje a la policía. Serhat Goyungo. La Familia. De lunes a viernes. A las dos de la tarde. Por Antena 7.